¡Muchas gracias! El Parlamento, que insisto, es que tuvimos que salir escoltados media hora antes de que pasara esto, vamos, es que el éxito de la operación Sánchez, del sanchismo, yo creo que se ha visto perfectamente y es ninguno, y yo lo digo irónico, ¿no? Hay que ver qué exitazo que han sacado ustedes con esta operación apaciguamiento. Es evidente que hoy el Gobierno de España debería verse a condenar absolutamente la violencia, que ayer, mientras nosotros estábamos preocupados por qué pasaba en el Parlamento, Sánchez puso un tuit diciendo que estaban preparados para las municipales y haciendo campaña o formación interna de las elecciones municipales. O sea, una cosa, está tanto tiempo en el helicóptero que no se da cuenta de lo que pasa en Cataluña, a ver si se para un poquito más por aquí. O sea, hoy debería haber salido, debería haber hecho el requerimiento previo, anunciar el requerimiento previo mañana mismo del 155, debería haber reunido a los partidos constitucionalistas para dejar cerrado un acuerdo en este sentido, y, por supuesto, convocar elecciones lo más pronto posible, porque no puede seguir ni un día más España gobernada por Torra, por Bildu, por Rufián y por Puigdemont, que son los socios de investidura de Sánchez. Bueno, pues lo dejamos ahí de momento, Inés Arrimadas, esperamos verla pronto por aquí por nuestro plato, nuestro estudio. Gracias y muy buenas noches, señora Arrimadas. Muchas gracias, buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar, porque Torra hoy en el Parlamento de Cataluña le ha lanzado un ultimátum, un hórdago al Gobierno de Sánchez, de Sánchez, y le ha dicho que de aquí a un mes, si de aquí a un mes no acepta un referéndum de autodeterminación, va a retirarle el apoyo que los diputados separatistas están prestando al Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de la Nación. Y, además, le ha dicho que es un mes el margen de maniura que tiene, y luego ha reiterado otra vez que quiere volver a recuperar esas leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, o sea, volver al lugar del crimen, en definitiva, seguir desafiando al Estado y la legalidad. Escuchen, y lo que le ha respondido la ministra portavoz del Gobierno, el señor Sánchez solamente se ha evitado a lanzar por ahí un tuit contemporizador, y lo que ha contestado la ministra, que no ha satisfecho ni a Ciudadanos ni al Partido Popular. Le ha parecido demasiado blandito todo esto, en función de cómo están las cosas. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula, abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats del senyor Pedro Sánchez. El Gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Este Gobierno pide a las autoridades de la Generalitat distensión y calma. El Gobierno catalán debe garantizarla, debe garantizar la convivencia y los derechos de todos los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas. Pues eso, ha dicho la señora Cera. ¿Queréis que luego lo comentemos? Tranquilamente, vamos a comentar, por supuesto, si la respuesta era la adecuada en función de las circunstancias, y si realmente esto va a concluir con que el señor Sánchez no tenga más remedio que convocar elecciones. Nos ocuparemos de ello enseguida, pero antes permítanme que hagamos una pausa. Lucía Crespo quiere contarnos algo muy importante. Si salen a la carretera, ya saben, no olviden el avisador de radares F15, que luego lo pagan caro en el bolsillo y en puntos del carnet de conducir. Vean. Los agentes heridos en Cataluña. Insultados. ¡Asisto! Amenazados. ¡Granito! ¡Os cortan la cabeza! Y agredidos. Estos son los agentes que han liado. Las fuerzas de seguridad sufren un continuo acoso de los radicales independentistas. Hablamos con los agentes heridos en Cataluña, esta noche en El Cascabel. Bueno, hemos escuchado antes el ultimátum del señor Torra y la respuesta del gobierno. ¿Es la adecuada en estos momentos? ¿Cabía otra respuesta más contundente? Yo, si fuese celar, el único diálogo que le enseñara Generalita Torra serían las indicaciones para llegar a la cárcel de Soto de Real, porque tenemos un presidente que, si de él dependiese, estaría cortando vías de tren en Cataluña, estaría quemando contenedores. Es un presidente que justifica y alienta a la cale borroca catalana de los CDR y, como decía bien Inés Arrimadas, ¿qué tiene que pasar en Cataluña para que el gobierno aplique el 155? Porque el gobierno está recibiendo fondos sin parar del gobierno central. Esta semana hemos conocido otra vez del diario El Mundo que Hacienda le ha devuelto, sin rechistar, 700 millones de euros a los Mossos de Escuadra, que era una deuda histórica que tenía con Hacienda. La semana pasada conocimos que el gobierno central le daba 1.500 millones de euros más al gobierno catalán. Al final, los independentistas saben que cuanta más presión hagan en las calles, cuanta más violencia haya, más cesiones van a tener por parte del gobierno central. El señor Sánchez tiene que saber que los independentistas solo quieren la independencia, no hay otra ruta y, por lo tanto, en vez de diálogo, lo que le tiene que enseñar es la ley, la ley y, si no lo entienden, la cárcel. Y es lo que hay que ofrecerle. Yo entiendo a Pedro Sánchez. Yo no. Yo sí lo entiendo. Él intenta buscar el diálogo, intenta buscar una salida negociada a esto. Es que yo creo que, exactamente, es que es imposible. Es que al final Pedro Sánchez va a terminar, y voy a hacer una predicción que seguramente me voy a equivocar, pero Pedro Sánchez va a terminar aplicando el 155. Es que no le queda otra. Es que es imposible. Pero es que, vamos a ver, si tú intentas pactar con alguien que no quiere pactar, que es independencia, sí o sí, o referéndum, sí o sí, porque es que no hay otra. Es decir, yo puedo llegar a un acuerdo contigo si tú estás dispuesto a ceder y yo estoy dispuesto a ceder, pero en el momento que los independentistas no quieren ceder absolutamente nada, nada, es decir, o haces lo que yo quiero o no hay nada que pactar. Al final Sánchez va a tener que aplicar el 155. No lo va a hacer, pero son sus socios de gobierno. Pero igual que es mentira, el órdago de Torra es mentira. ¿Tú de verdad te crees que Torra va a renunciar a 180.000 euros anuales? ¿Va a renunciar a miles de cargos de confianza a pagar a estos CDR tan famosos que están ahí, que son gente que está pagada? Es decir, nadie puede estar en la calle todo el día. Son gente que está financiada por la Comisión Cultural, son gente que recibe cientos de millones. Torra jamás va a hacer caer el gobierno porque sabe que es la única agarradera que le queda. Pero al final Sánchez, y lo dije hace mucho tiempo, Sánchez va a terminar aplicando el 155 porque no le queda otra. Yo creo que hablar del independentismo como un ente monolítico es el primer error en el que caemos y los hacemos más fuertes. ¿Y por qué digo esto? En este momento, Torra, bajo la nueva amenaza, porque yo no sé si visteis ayer las imágenes, en el Parlamento, y sitiando el Parlamento, fue allí y tuvo que salir por patas al grito de traidor por parte de los CDRs. Pero si él es CDR, pero si es que él era CDR, su familia es CDR. ¿Cómo que no es cierto? Todo es lo mismo, absolutamente igual. Pero explica, que termino de explicarme, el tema es que para los CDRs la política de Torra de estar sentado en las mesas de financiación, en las bilaterales, eso es una traición máxima a la República Catalana porque están haciendo política autonómica, que es lo que estaban haciendo hasta antes de ayer. ¿Qué pasa? Para mí, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el presidente de la Generalitat legitima las acciones violentas de los CDRs. En ese momento tiene que haber un punto de inflexión. Y yo, en ese, la pregunta que tú nos hacías, Antonio, yo sí que he hecho de menos una muestra de autoridad por parte del Gobierno en el día de ayer. Porque hoy para mí era tarde, el día de ayer era el día oportuno. Pero es que han estado contradiciéndose durante todo el día de ayer, porque vimos las explicaciones de Ábalos, bueno, no ha sido para tanto, esta mañana la ministra portavoz, en un desayuno la ministra portavoz también, quitándole hierro al asunto. Esta tarde ya ha reconocido un poquito, pero yo estoy con vosotros, yo creo que... Ahí tenemos a un presidente desaparecido, entonces está rehaciendo su libro de los plazos. Por eso creo que cobra importancia. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, los que estamos aquí en general, y yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país han dado cuenta que aquí no hay nada que dialogar con los que tienes que dialogar se oponen a negociar nada que no sea la independencia y punto, un referéndum de independencia. Hoy Felipe González, eso lo ha dicho ya Pedro Sánchez, de hecho, ¿qué sentido tiene seguir apelando al diálogo cuando no quieren dialogar sobre nada que no sea la independencia y la ruptura con España? Escúchenle. He visto ayer con preocupación al presidente de la Generalitat y primer representante del Estado en Cataluña, que parecía el presidente de los CDR. Lo único que queremos hablar o negociar es lo que no se puede negociar, es la autodestrucción de la integridad territorial y de la soberanía en España, que es autodeterminación. O sea, que lo único que quieren negociar es eso, con lo cual dicen, ¿qué vas a dialogar? Para qué decir, tenemos, queremos, tenemos abierta la puerta del diálogo. Pero, ¿qué diálogo? El mantra del diálogo. Si hubiera dicho eso Sánchez hoy, Sánchez, es cierto que lo decía Arrimadas, ayer lo decía Casado en el foro ABC, dice, parece que está de viaje por España, ¿no? Que está de excursión y dice, a ver si le pillamos en el viaje este, en el ratito que está aquí, porque está perdido por el mundo, ¿no? Intentando, no sé, sin lavar su imagen o haciendo aquí. Rehaciendo su tesis. Pero es verdad que yo no sé muy bien a lo que están jugando, porque desde Estados Unidos, si recordáis, es que el tiempo vuela, pero hace tan solo una semana, creo que fue el jueves o el viernes pasado, Sánchez dijo en Estados Unidos, amenazó al independentismo con elecciones si no iban por la vía del diálogo y si se ponían brutitos, digamos. O sea, no se están poniendo brutos hoy, no están amenazando ellos al Estado, pues hoy en la contestación, en lugar de decir, pues oigan, o sea, si siguen así, convocamos elecciones o aplicamos el 155, que es verdad que tanto Ciudadanos como el PP les han dicho que sí que le van a apoyar, porque Ábalos decía también ayer, creo, no, no, es que estamos solos en esto, en la aplicación del 155 no van a estar solos y es verdad que a los que vemos cada vez más solos, es a los catalanes que no quieren ser independentistas, ayer, bueno, eso, ayer escuchábamos, no, no, es que no está siendo para tanto, oiga, el que está en el AVE y tiene que estar esperando, le han cortado las vías del tren y está tres horas ahí, pues para estos señores sí es para tanto, para los mozos de escuadra que tienen que aguantar allí a estos señores tirándoles, por llamarles algo, tirándoles pinturas de colores y no sé cuántas aberraciones más, y no de colores. Hoy he hablado con una persona, con un amigo mío catalán que estaba allí en la parte del Arco del Triunfo, que es la que baja al Parlamento de Cataluña, allí no tenemos imágenes, porque claro, los periodistas no podíais estar en todos los sitios y aparte en menudas condiciones hicieron ayer su trabajo, pobrecitos, pero estaban quemando contenedores, es decir, había contenedores ardiendo ayer en Barcelona, no se han visto las imágenes, pero esto me lo ha dicho una persona que lo vio, y entonces, lo que ayer pasó en Cataluña para mí fue muy grave, porque demostró que una vez se fueron los barcos del Piolín, no hay estado en Cataluña, y esto para los ciudadanos que legítimamente son independentistas y rechazan la violencia, o no son independentistas y rechazan el proceso, o son federalistas y quieren una consulta, para todos estos tiene que haber un estado que garantice la seguridad, el orden público, que es competencia del estado, y la seguridad de todos los ciudadanos. Enseguida vamos a saludar al portavoz del sindicato de Mossos de Escuadra, David Miquel, enseguida, porque claro, después de lo que ha ocurrido ayer hay una polémica enorme, a propósito de si se había previsto esta movilización por parte de esos radicales, que protagonizaron actos vandálicos, y que según el señor Puigdemont o el señor Torre, o gente del gobierno, no eran precisamente CDR, sino gente que se había infiltrado para generar bronca y para desgastar o dar una mala imagen del procés, y claro, llega uno ya, en fin, a reírse de estas cosas, eso eran unos radicales de tomo y lomo, pero hacia el cabo separatistas. David Miquel, es el portavoz del sindicato de policías de Cataluña de los Mossos de Escuadra. Don David, buenas noches. Hola. Vamos a ver, en primer lugar, ¿cuántos compañeros de usted sufrieron ayer heridas a consecuencia de la acción vandálica de todos estos sujetos con los que se tuvieron que enfrentar? Pues mire, 32 compañeros heridos. ¿32 compañeros? 32 compañeros que resultaron lesionados, sí. ¿Usted cree que esta gente no eran CDRs, que eran unos infiltrados que se habían metido por ahí para montar bronca y desacreditar el proceso separatista, o forman parte de lo mismo? A nosotros nos cuesta mucho diferenciar, y le explicaré el porqué, no lo decimos nosotros, lo dice el propio director general de la policía hoy, que él ha dicho que a las 21.38 se da por clausurada la manifestación, a las 21.40 empiezan los... bueno, todo lo que es el piso de violencia que todo el mundo pudo ver ayer, ¿no? Entonces, pues como comprenderá, en dos minutos nos cuesta mucho entender que se intercambiaran o que llegaran estos grupos violentos. Yo creo que emanan de la propia concentración que había establecido o convocado el CDR en cuestión. Claro, estaban participando de lo mismo, de lo mismo que otros miles de personas que efectivamente, pacíficamente se marcharon, pero estos se quedaron para montar bronca, intentaron llegar... vamos a ver, ¿no se había previsto la posibilidad de que esta gente llegara hasta el Parlamento? ¿Intentaran entrar, vamos, a las dependencias del Parlamento de Cataluña? Mire, nosotros hemos sido muy críticos con todo el dispositivo que se preparó. Nosotros hemos explicado y hemos dicho y denunciado, pues que todo el tema del dispositivo, para nosotros ha sido un fiasco absoluto y ha sido una cosa muy mal planificada. Y no es porque se lo diga yo, se le explico el porqué. Es muy sencillo, que la institución más importante en democracia, en las democracias del país que sea, la institución más importante que hay o el edificio más importante que es un Parlamento, acabe siendo defendido por agentes que se dedican a patrullar las calles y no por agentes de orden público, aquí tiene la prueba evidente de que, vamos, es que es más, le diré más, se les llamó a última hora y deprisa y corriendo que bajaran para el Parlamento de Cataluña, que se pusieran un casco y ustedes han visto las imágenes. Con camisa y con pantalón de pinzas tuvieron que hacer la defensa del edificio más emblemático que hay, que es el Parlamento de Cataluña. Entonces, si esto nos falta de previsión, si esto no es ir a salto de mata y si esto no es, pues, diseñar un dispositivo completamente erróneo, pues entonces ya no sé qué es lo que va a ser un dispositivo erróneo. Es una imprevisión y una improvisación en toda regla. Sin embargo, el director de los Mossos, Andréu Martínez, niega a la mayor. Escúchale y ahora nos responde. Cuando se actúa de diferentes maneras en función de cómo avanza la singularidad de aquella concentración o manifestación, ustedes pueden entender que esto es una improvisación desde un punto de vista policial, no es una improvisación. En ningún momento se produce improvisación. Se analiza en cada momento cuál es la situación de cada caso y se toman decisiones operativas. ¿Hubo imprevisión e improvisación a pesar de lo que dice el director, el responsable de los Mossos, señor Miquel? Nosotros discrepamos muchísimo. O sea, es la primera parte de su discurso. Puedo llegar a entenderla y puedo llegar a decir que estaríamos incluso un poco de acuerdo, pero eso es muy sencillo. Usted tiene que poner y tiene que prever que si hay una manifestación que finaliza en el Parlamento de Cataluña, tiene que tener ahí un dispositivo estático de orden público preparado y por si en función de la cantidad de gente que llegara no es la que ustedes han previsto como departamento de interior y realmente hay más afluencia, no hay ningún problema. La solución no es poner agentes de seguridad ciudadana. La solución y lo que se suele hacer cuando se hace un dispositivo bien hecho es tener relativamente cerca del sitio a proteger más contingentes de orden público preparado. Y en el momento en que tú tienes dispuesto en la puerta del Parlamento se ve por afluencia de gente, pues que es necesario más, en cuestión de dos minutos tienes allí más agentes de orden público. La solución no es dejar Barcelona sin policías patrullando las calles para ir a defender eso. Es que esta es la prueba evidente de que ¿qué va a decir este señor? Pues es evidente. Lo pudo ver todo el mundo. Entonces, ha sido un error muy importante que ha sido criticado por absolutamente todos los sindicatos policiales del cuerpo de Mossos de Escuadra e incluso el de los mandos en un hecho inédito. Pues a partir de aquí que cada uno saque su conclusión. Y lo del presidente de la Generalitat, animando a los CDR, a los que estaban manifestándose, movilizándose a lo largo de todo el día y algunos ya protagonizando actos vandálicos que los vimos, ¿no? Animándolos a que siguieran apretando. A ustedes me imagino que se les caerían los palos de los embarazos y dicen, pero vamos a ver, está echándole gasolina al fuego. Esta gente es que está provocando situaciones de desorden público. Pero ¿cómo es posible que el presidente de la Generalitat, en lugar de poner cordura, lo que hace es incendiar más el ambiente? Pero es que esto no empezó ayer. Es que esto ya el sábado lo vimos. Hubo una manifestación convocada por Jusapol. Hubo una contramanifestación programada donde de los 9.000 asistentes que había, que iban a buscar los 1.800 asistentes de Jusapol, hubo que poner una barrera de mis compañeros en medio de orden público para impedir que se encontraran las dos manifestaciones que si no, sí que hubiéramos hablado de más episodios violentos de los que ya hubo. Mis compañeros fueron absolutamente atacados y agredidos por una buena parte, no los 9.000, pero una buena parte, que estaban en esa manifestación encapuchados, con palos, preparados con lo que sería un colchón para evitar los golpes de porra. Buscaron romper la línea policial. No lo consiguieron. Mis compañeros hicieron un gran trabajo. Y la respuesta que tuvimos por los máximos responsables de interior y del gobierno de Cataluña no fue criticar las agresiones a su policía, fue la callada por respuesta. Es más, no solo se callaron, sino que además, pues empezaron a decir o a poner las sospechas sobre las actuaciones de mis compañeros anunciando investigaciones. Pues a partir de aquí hasta el lunes, pues imagínese. Pero vamos a ver, señor Miquel, ¿cómo es posible que no reciban ustedes el respaldo del gobierno? Porque ustedes usan la fuerza cuando tienen que usarla en función de la situación de desorden y de agresiones que se estaban dando. Pero es que están las imágenes ahí. Es que se ve que ustedes tienen que emplearse porque había agresividad, había violencia por parte de esas personas. Y entonces la policía tiene que usar la fuerza, claro que sí, aquí y en Tombustú. O sea, que es que no es... Es algo realmente obvio de... Pero fíjese, don Antonio. ...de cajón de piro. ¿Cómo es posible que esto fuera cuestionado por el propio gobierno que en lugar de ampararles a ustedes les pidan explicaciones? Es que es de locos. Pues fíjese, pero es que fíjese si el drama es importante, que ya no es que queramos que nos apoyen. Simplemente que critiquen cuando nos agreden. Es que no condenaron la violencia. Es que ya es lo mínimo. Ni eso hicieron. La callada por respuesta. Entonces, a partir de aquí, pues claro que hay un malestar dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra. Es extensivo, por fin, a los mandos del cuerpo de Mossos de Escuadra que están empezando a emitir comunicados que ya era hora y bienvenidos, a quejarse de cuando no están de acuerdo con cómo se están llevando las cosas. Y a partir de aquí, pues oiga, usted me preguntaba la relación de si es echar leña a fuego. Es evidente y nosotros ayer, pues lo dijimos, mire, nosotros somos un sindicato apolítico. Nosotros no corresponde un sindicato policial hacer política. Por lo tanto, no quiero que se malinterprete lo que nosotros vamos a decir ahora. Pero yo le digo que fue un acto de irresponsabilidad y esto no es una crítica política. Este acto de irresponsabilidad lo hemos dicho así porque eso ha tenido unas consecuencias para el cuerpo de los Mossos de Escuadra, que eso sí que nos preocupa y es parte del trabajo del sindicato de policías de Cataluña defender a sus agentes. Claro. Una pregunta que quería hacerle Verónica Fumanal, señor Miquel. Y tanto. Buena nit, señor Miquel. Buena nit. Yo sé que durante todo este tiempo ustedes han estado en boca de unos y otros cuando se ha querido instrumentalizar el cuerpo de Mossos de Escuadra y su labor por parte de unos y otros, con críticas y no críticas, y lo están pasando muy mal. Y yo desde aquí les quiero enviar un fuerte abrazo porque sé el trabajo que hacen. Gracias. Y lo que yo le quería preguntar es que hablamos de error, del error del dispositivo por parte del Gouver. Lo que yo le quería hacer. Pero a mí, más que un error, me parece una negligencia. Porque yo creo que con el dispositivo del 1 de octubre, dejándoles a ustedes en pañales delante de toda esa marabunta y no poniendo los dispositivos suficientes para hacerse cargo del orden público de Cataluña durante el 1 de octubre, lo que estaban era haciéndose perdonar la acción que habían tenido que ustedes que llevar a cabo el sábado, que lo acaba de explicar muy bien. Y como no querían otra vez follón con los CDRs, dijeron, bueno, pues hacemos una cosa laxa y, oye, que el desorden campe en las calles y ya veremos cómo salimos de esta. Y lo que no sabían o lo que no podían prever o sí podían prever, que es la negligencia mayor, es que se estaban poniendo en peligro a sus compañeros ya ciudadanos que estaban en la calle con todo el derecho del mundo a que el Estado les garantice el orden público en las calles. Mire, por responsabilidad yo no puedo hacer este tipo de valoraciones y entender a que además no las haga. Lo que sí que le puedo explicar es que los antidisturbios, la Brigada Móvil de Mossos de Escuadra, está compuesta por ocho unidades. Cada unidad tiene aproximadamente una media de seis furgonetas por unidad y algunas que tienen siete por temas puntuales. A partir de ahí, de esas seis unidades, dos tenían fiesta programada. Las otras cuatro trabajaban. Dos estaban en Barcelona y dos en Girona. Le voy a explicar un dato que ustedes van a entender muy rápido. De las dos unidades que tenían fiesta, cuando ven o empiezan a tener conocimiento de todo lo que está pasando, mucha gente llama ofreciéndose para ponerse a trabajar y ayudar a sus compañeros. La respuesta fue que no. Pero es que le diré más. Las dos unidades que estaban en Girona, cuando finalizan su cometido, se ofrecen vía emisora para volver a Barcelona y dar apoyo a los compañeros de Barcelona porque también estaban teniendo noticias de cómo funcionaba. Les dijeron que no, que se esperaran. Pero luego, a la desesperada y deprisa y corriendo y con mucha urgencia, les dieron la orden de que bajaran, pues zumbando, si me permiten la expresión, para Barcelona porque la cosa se estaba desbordando. Totalmente. Entonces, yo más datos ya no les puedo dar, para que vean ustedes si se improvisó un poco. Miquel, yo no hablaría de un error de cálculo del gobierno, sino de una estrategia planificada para facilitar ese asedio, porque nos encontramos con unos líderes independentistas que justifican y alientan la violencia, como hacía Batasuna con la violencia de la caleborroca. Por lo tanto, yo veo aquí, por lo que está usted contando, la misma estrategia planificada es triunitalizar a los mandos de los Mossos de Escuadra para facilitar ese asedio, dar vacaciones a unos, liberar a otros, lo mismo que hicieron el 1 de octubre. Por lo tanto, aquí no hay ningún error. Los Mossos de Escuadra han demostrado que hay muchísimos profesionales que se merecen su sueldo, pero hay otros cabecillas que responden a las órdenes del gobierno. Por lo tanto, ¿no cree usted que aquí hubo una estrategia planificada? Mire, cuando se produce un error en un dispositivo, vamos, yo seré muy breve, ya sé que tienen que tratar otros temas. Yo intento explicarlo para que todo el mundo y los televidentes que nos están escuchando y viendo lo entiendan. Mire, cuando se... ¿Por qué ha fallado este dispositivo? Pues esto es muy sencillo. O bien tenían la información encima de la mesa y se ha hecho una interpretación errónea, la opción que usted me dice, yo de momento la descarto, quiero pensar, vamos, que no es así, porque si no es para plegar. Entonces, quiero entender que no tienen la información, con lo cual estaríamos hablando de un fallo de los responsables de información del cuerpo de Mossos de Escuadra y mire que se han invertido recursos en esa unidad de información. Entonces, primer error, si no se tiene la información, no se puede planificar un dispositivo en función de los datos que tú tienes o si los tienes y diseñas este dispositivo porque te piensas que la cosa va a ser muy tranquila y que no va a pasar nada. Entonces, es un fallo estratégico. De cualquier manera, en una de las dos opciones que yo les he dicho, ya le digo que descarto lo que usted comentaba, Ed. De momento no tengo datos para poder afirmar lo que usted afirma. Entonces, si pasa todo esto, el resultado me da igual. Cualquiera de las dos opciones, el resultado es un dispositivo que no garantiza la seguridad. Y eso lo pudieron ver absolutamente todo el mundo. Esto no es un capricho del sindicato de policías de Cataluña. Lo han denunciado todos los sindicatos, insisto. Incluso de fuera del cuerpo de Mossos de Escuadra. Entonces, cuando se hace una cosa así, lo mínimo, lo mínimo que se debería hacer, y así lo ha hecho el sindicato de policías de Cataluña, porque entiende que pusieron en grave riesgo a mis compañeros, lo mínimo que se puede hacer es pedir la dimisión del consaguer de Interior y de todo su equipo. Claro. Bueno, don David Miquel, le agradezco su presencia telefónica, en este caso, en el programa del Cascavel. Muchísimas gracias. Y nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Cuando ustedes actúan como tienen que hacerlo, evidentemente, se van a encontrar siempre con el apoyo de toda la ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña, sin duda alguna. En este caso, ustedes han sido víctimas también de esa estrategia, de esa política realmente lamentable, que en algunos casos lleva a cabo la Generalitat, el gobierno de la Generalitat, en favor de una causa que antepone, sin duda, a la integridad incluso de su propia policía. Gracias, señor Miquel. Un placer. Gracias, un placer. Bueno, decías algo, Yolanda, sobre esto. No, yo le quería preguntar, porque es verdad que me ha parecido también escucharle que también echaba al menos apoyo del Ministerio del Interior, o que al menos se hubieran condenado los hechos al día siguiente del Ministerio del Interior. Pues sí, en estas circunstancias sí, porque ellos han sido víctimas, es lo que estaba diciendo. Por ejemplo, se nos coló ahí un titular que nos faltó el sí, o sea, la afirmación. Estaba diciendo, los mozos admiten, no, no, sí hubo improvisación y sí hubo imprevisión. Además, lo ha dicho el señor Miquel, es que ha estado claro que hubo mucha imprevisión. Hay error, hay negligencia. El titular estaba equivocado, pero la excepción. Viendo cómo se comportaron el 1 de octubre con órdenes directas a la Generalitat, estoy prácticamente convencido de que hubo una estrategia planificada de facilitar ese asedio. Exactamente. Porque no hay nada baladí en el independentismo. Esa información de los CDR la tenían encima de la mano. Eso no es verdad, la tenían desde el primer momento. Y se le dio vacaciones a muchos monstruos. De verdad que no creemos que la policía catalana no sabía lo que iba a pasar. Eso no se lo cree nadie. Nadie. Lo que pasa es que él como representante no lo puede decir. Claro, él no lo puede decir. Pero ellos lo sabían perfectamente. Perdóname, Yolanda, sí. No, no, una cosita. Que yo tengo mis dudas que esto les venga bien al final al independentismo. Porque es verdad que dentro del independentismo... Por eso te digo que alguna falta de imprevisión ha habido. ¿Sabes por qué? Porque el presidente del gobierno se hace pipí en los pantalones. Cuando ves a imágenes. Pero hay muchos. Y a la opinión pública internacional, también. Pero hay muchos independientes. Las instituciones del Estado. Respecto a las instituciones del Estado, yo a la Generalitat no le tengo ningún respeto. Ningún respeto. Pero yo creo que hay muchos independentistas que serán gente pacífica y que piensan, pero vamos a ver, ¿dónde vamos a ir con esta gente? Y que se den cuenta de la mano de quién están yendo. La revolución del sonriuras, la revolución de las risas, hace ya mucho tiempo que murió. Pero ayer, yo creo que, si había alguna duda, quedó absolutamente sepultada a dos metros bajo tierra. Sabéis que hay unas imágenes, vamos a verlas enseguida, de una de las personas agredidas el pasado sábado, después de esa manifestación de Jusapol. Una manifestación de gente, sobre todo de guardias civiles, policías, nacionales, de apoyo a sus compañeros que tuvieron que desplazarse hace un año a Cataluña para afrontar ese referéndum ilegal. Bueno, ahí ven ustedes, fíjense ustedes con la violencia y la hazaña y el odio con la que algunos de estos sujetos, que según el señor Puigdemont no forman parte, en fin, de los CDRs o de los separatistas pata negra, pacíficos, no, no, estos son más de lo mismo. Pero bueno, este sujeto que han visto ustedes agredir violentamente a este guardia civil, o a este policía, ahora vamos a hablar con una de las personas que está bien agredidas, resulta que ha sido puesto en libertad por parte del juzgado de guardia de Igualada, después de que ayer fuera detenido, porque se ha acogido a su derecho a no declarar y comparecer el magistrado de ese juzgado de guardia de Igualada en Barcelona, ha acordado la libertad provisional y ha resuelto la inhibición a los tribunales de Barcelona donde ocurrieron los hechos. O sea, se ha inhibido él para enviarlo el caso a los tribunales de Barcelona. La causa está abierta por los delitos de lesiones, desórdenes públicos y atentado a la autoridad y será instruida en la capital catalana. O sea, el magistrado de momento ha dicho, usted vayase a su caso, vamos a ver en qué acaba la cosa. A mí ya no me extrañaría que esto acabara pues en nada, ¿no? El juzgado de guardia de la capital de Anoya se inhibe en favor de los tribunales de Barcelona donde tuvieron lugar los hechos y lo sorprendente es que alguien que ha cometido esta barbaridad, este acto de violencia y esta agresión, pueda estar en libertad. Pues mire, usted directamente sale del juzgado de Igualada y se le envía al juzgado de guardia de Barcelona, que es lo que yo creo que se debería hacer, pues no sé. Oye, pues nada, vayase hasta su casa, ya le llamaremos, si es que le llamamos. De verdad que después de ver esto, que esta persona, por cierto, Víctor Juárez Gil, estuvo en la manifestación, también fue agredido y no sé si conoce a la víctima en este caso. Don Víctor, buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Antonio, encantado. ¿Usted también fue agredido al final de esa concentración o manifestación? Efectivamente, don Antonio, fui uno de los que quedaron aislados y fui agredido, afortunadamente las lesiones no revisten en gravedad, si son de carácter leve, y fui uno de los agredidos en la manifestación. ¿A usted qué le hicieron concretamente? Porque ahí vemos como hubo a personas a las que le tiraron botes de agua, les escupieron, les amenazaron, bueno y vemos que les llamaron fascistas, hijos de Pú, etcétera, etcétera. Os vamos a cortar la cabeza, os cortaré la cabeza ahora mismo, vemos ahí uno de estos. ¿A usted qué le hicieron concretamente? Sí, bueno, a mí la imagen se me da perfectamente como me arrojan botellas en la cabeza. O sea, ¿usted es una de las personas que va caminando en estos momentos según esas imágenes? Mochila negra y camisa mimetizada, sí. ¿Cómo es la camisa de usted, perdón? Mimetizada y mochila negra. ¿Mimetizada qué color? Color mimetizado, militar. Ah, militar, sí. Ahí hay un guardia civil, por ejemplo, lleva una camisa de guardia civil, efectivamente, y pone guardia civil y esta persona también fue agredida, pero este no llevaba la... Bueno, sí, ahí hay una persona que se vuelve y lleva... Hay otro que lleva una mochila, efectivamente, y más adelante hay otra persona que es la que agreden de una forma más brutal porque le pegan un puñetazo y le rompen la nariz. ¿Usted conoce a esta persona, concretamente, Víctor? Sí, el compañero del Huerpo Nacional de Policía. Estuvimos juntos en todo el viaje, de ida y de vuelta. Sí. O sea que... Y, Víctor, esta persona... ¿Cómo está en estos momentos? Porque me han dicho que todavía le fracturaron la nariz con ese golpe, este sujeto, este animal. Sí, según me participaron, está a la espera de que evolucione la hinchazón y someterle, seguramente, a la intervención quirúrita. A mí me sorprendió, de verdad, no porque ustedes no reaccionaran violentamente, ni mucho menos, cuando se les agrede de esa manera tan brutal y con esa indefensión en la que están viviendo la situación. Pero es verdad que nadie se volvió para decirle a usted, pero ¿qué están haciendo? ¿Pero por qué nos agreden nosotros? ¿Qué hemos hecho? Bueno, porque en esos momentos... ¿Tenían ustedes miedo, de verdad, Víctor? ¿En esos momentos se pasa miedo, realmente? Mire, don Antonio, la única obsesión que teníamos todos era proteger a una menor que estaba en el grupo y, sobre todo, que ninguno de los compañeros cayese al suelo porque hubiese sido suficientemente. Como guardias civiles y policiales que somos, la templanza nos caracteriza como personas. Entienda que prefiero ni decirlo, lo que hubiese hecho don Antonio como persona. No, no, yo les doy lo enhorabueno porque es verdad, eso sí que es tener un aguante extraordinario desde el punto de vista anímico. ¿Ustedes aguantaron estoicamente esa humillación, esas agresiones? La barbaridad es que les dijeron y yo, de verdad, sinceramente les aplaudo. Y luego, de verdad, intervinieron los mozos de escuadra y ya por fin sacaron a esta gente que estaba persiguiéndoles. Pero, realmente, lo que me llama la atención es que no haya nada más que un detenido, un detenido que ha quedado en libertad. No sé, estábamos contando el caso del que agrede a su compañero, Policía Nacional. Sí, sí, el individuo que agrede al compañero o que da libertad como... De verdad, no esperábamos otra cosa. Pero vamos a ver cómo es posible que no esperamos otra cosa. ¿Han presentado ustedes denuncias, por cierto? ¿Han denunciado ya a este sujeto? Sí, sí, el compañero ha denunciado y yo mañana procederé a interponerla porque estos días no he podido. Y, bueno, entiendo que se enfocará el delito penal como un delito de odio, apresión, vejaciones, insultos, amenazas de muerte. Es que yo creo que... Bueno, están ahí las imágenes, Víctor. No estamos inventando nada. Esas imágenes están ahí. Están identificados estos sujetos. Por lo menos les debería llamar algún juzgado. Un tío que está diciendo que te cortaría la cabeza. El odio que destila esa persona. Es que da miedo realmente. El odio que ves en las imágenes de esas. Las personas que odian. De una manera brutal. Total. Esto es lo que aguantaron el pasado 1 de octubre agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Ahí se revolvieron, utilizaron la fuerza y al final el independentismo les convirtió como un cuerpo policial represor cuando lo que tuvieron que aguantar fueron situaciones como las que han aguantado estos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que les doy mi enhorabuena por esa elección de dignidad. Vamos, una dignidad y una templanza de verdad a prueba de cosas tan duras como esta que cualquiera de nosotros probablemente no hubiéramos aguantado. Yo a lo mejor soy revuelto, lógicamente, claro. Eso es lo que dice usted que va a presentar también denuncia. Sí, 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 por supuesto. Mañana interpoderé denuncia y entiendo que sea una ampliatoria del compañero agredido de la Policía Nacional. Ahora me ha preocupado eso que ha dicho y dice no me ha extrañado que haya quedado en libertad. Vamos a ver, teóricamente no está en libertad. Él fue detenido, le llevaron a un juzgado de guardia de Igualada que donde reside y este juzgado se ha inhibido. Yo desde el punto de vista judicial no entiendo. Luego le preguntaremos a un abogado. Pero este tipo no era de Egerer, no era un insultado que venía de Egerer a pegarle a la policía. El caso es que se ha inhibido ese juzgado y lo ha mandado a un juzgado de Barcelona. Dice que la causa debe instruirla, un juzgado de Barcelona donde vivieron estos hechos desagradables, donde se dio este incidente, donde se produjo el incidente en la capital, en Barcelona. Pero me ha sorprendido que, inhibiéndose ese juzgado, no fuera conducido al juzgado de guardia correspondiente de Barcelona a este sujeto y allí se le tomara declaración. Y a partir de ese momento ya su señoría que dictaminará lo que considerara oportuno desde el punto de vista legal. Teniendo en cuenta estas imágenes, está clarísimo, vamos. Este debe de estar en Terreja, de momento unos días. Y luego después ya veremos. Hasta que se relaje un poco. Claro, hasta que se relaje. El hecho remite en la suficiente gravedad como para que hubiese ingresado en prisión, preventivamente, pero en eso ya no podemos entrar, ¿no, Antonio? Ya, ya, me imagino. Bueno, don Víctor, gracias. Y nuestro apoyo y solidaridad también con ustedes. Gracias. Muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Gracias. Hay una empresa que se llama Informasa, que es una empresa que ayer sacó un informe, es una empresa que utiliza muchos periodistas para conocer cómo funcionan, cómo son las empresas. Sí. Sacó un informe diciendo que se habían marchado tres mil y pico empresas de Cataluña, de las cuales el 60% se habían venido a Madrid. ¿Sabes lo que hizo Quim Torra? Aumenta la presión. Le dijo a los CDR. Es decir, no le importa en absoluto lo que está pasando en su comunidad autónoma. ¿Sabe qué pasa? Este delincuente se ha convertido en un héroe de cara a su público, a la independencia más radical. O sea, allí ahora... ¿Cómo lo han convertido? Un héroe. Y yo lo hubiese convertido en un carro de prisión. El problema es el mensaje que tú lanzas, dices, yo cometo esta agresión. Y me dejan. Está grabada. Esta barbaridad de patear a una persona y pegarle varios puñetazos en la cara hasta romperle prácticamente la nariz. Y encima, oye, el juzgado de turno se inhibe y dicen que ya veremos a ver qué pasa con el juzgado de Barcelona que instruye el caso. A ver cómo va a acabar. Vamos a ver si le llaman. Hay una condescendencia... Totalmente sorprendido. La indefensión... Hacia la violencia en Carolina. Yo espero que desde el punto de vista legal vayan hasta las últimas consecuencias. Yo confío en que sí. Estos jueves civiles de verdad y policías nacionales que vayan hasta el final. Y de hecho, si algo está funcionando... Hay que tener el amparo legal que se merecen. Hombre, yo confío que sí. Si algo está funcionando, es precisamente la justicia, ¿no? Claro. Oye, vamos a hacer una pausa. Me están pidiendo ya que nos vayamos a la policía de esta hora y enseguida recuperamos el pulso del programa y del debate. Hasta ahora mismo. No se lo pierdo. Venga. Ayer les contábamos cómo varios abogados de ocho acusados condenados por el caso Gürtel tienen previsto querellarse, presentar querellas criminales contra Baltasar Garzón. El comisario Villarejo, actualmente en prisión, admite, revela que habían preparado toda la operación del caso Gürtel varios días antes de que, desde el punto de vista legal, procesal, fuera asumido por el propio Baltasar Garzón. Ya hay algún periódico, mañana concretamente, el periódico El Mundo, ya dice que un alcalde condenado por Gürtel pide ser escarcelado por esas escuchas de Villarejo. O sea que esto puede tener consecuencias desde el punto de vista legal que enseguida vamos a analizar. Pero lo cuéntanos, Irene Sainz. Sainz, ¿cómo está la cosa? Venga. Sí, comenzamos a ver las consecuencias tras las revelaciones del excomisario Villarejo de la semana pasada. Las ocho abogados de los condenados por el caso Gürtel se plantean presentar una querella contra Baltasar Garzón. Creen que pudo cometer un delito de prevaricación. Según los letrados de las grabaciones, se desprende que el exjuez pudo estar vinculado con la preparación del caso, es decir, que conocía detalles de la trama antes de ser asignado para investigarla. Recordemos que Villarejo está imputado por cohechos, revelación de secretos y extorsión, entre otros delitos. Tras conocer el contenido de sus grabaciones, los defensores de los condenados se plantean incluso pedir la anulación de todo el proceso. Un proceso del caso Gürtel, que recordemos que se ha saldado con condenas que suman hasta 351 años de prisión. Bueno, vamos a ver, tenemos por ahí a Juan Gonzalo Ospina, que es abogado, y quiero preguntarle al señor Gonzalo Ospina. Don Juan, buenas noches. Buenas noches. ¿En estas circunstancias es posible que pudiera darse la anulación del caso? Si lo piden los abogados de los condenados. Estas conversaciones lo que afloran, cuanto menos, es una irregularidad flagrante en la instrucción de un procedimiento con la repercusión mediática, como ha tenido el caso Gürtel. Sin embargo, a la hora de determinar la nulidad de la sentencia condenatoria, tendríamos que determinar dos circunstancias. Por un lado, si esas conversaciones pueden sugerir que ha existido una nulidad, una ilegalidad en la investigación, si se han vulnerado los derechos de los investigados. Por ejemplo, si se han producido escuchas ilegales que no estaban fundamentadas en una resolución judicial lo suficientemente motivada, y a raíz de ahí se ha vulnerado el derecho a la intimidad y fruto de estas escuchas ilegales ha devenido toda la investigación posterior. Y, en segundo lugar, se podría haber vulnerado el derecho al juez determinado por la ley. Esto es un derecho fundamental en toda democracia, que es un pilar esencial a la hora de poder los ciudadanos tener el derecho a conocer qué juez va a ser el encargado de investigarle en un procedimiento. Si estamos en una situación en la que se puede determinar que el juez, ahora abogado Baltasar Garzón, manipuló o hubo una irregularidad en el turno de reparto para ser él el juez que investigara la causa Gürtel, pues podríamos estar en un procedimiento penal que pudiera determinar que alguna de las pruebas que iniciaron el procedimiento de investigación de la causa Gürtel fueran nulas y habría que determinar si esta nulidad pudiera contaminar todo el procedimiento con la conocida como teoría del fruto del árbol envenenado y en su defecto, si en su caso se pudiera acordar la nulidad de toda la causa. ¿Está justificada esa querella criminal que se están planteando los abogados de los acusados, perdón, condenados por la Gürtel contra Baltasar Garzón por presunto delito de prevaricación precisamente? Las escuchas a las que hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación son muy esclarecedoras en cuanto a la gravedad del contenido de las mismas. Por ello, sí que desde una perspectiva penal parece que existen indicios incriminatorios bastantes para considerar que ha habido cuanto menos una irregularidad y una actuación que pudieran entender los abogados de los condenados contra el derecho. Y fruto de esta actuación y de estas comunicaciones tienen todo el derecho a decidir si el señor Baltasar Garzón cometió una ilegalidad. Existen aparentemente correlativos con el tipo penal que anuncian en la querella y por lo tanto puede esta querella tener cierto recorrido. Cuenta el mundo, señor Ospina, en su edición de mañana en portada, una información de Esteban Reyes Tieta, que un alcalde que está condenado por la Gürtel precisamente ha pedido ir a su escarcelación, o sea salir de la cárcel, en virtud de todas estas revelaciones, de esas grabaciones, de lo que se dice en esa cinta. O sea, ¿podría conseguir la libertad esta persona en estas circunstancias? ¿Lo ve viable? Bueno, parece que con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano no parece que haya motivos para excarcelar a esta persona. Estamos en una situación muy preliminar, hay que ser muy prudentes y es muy importante que los oyentes y las personas que nos están viendo en casa entiendan que hay que determinar si hay una prueba nula y para determinar si hay una prueba nula posteriormente habrá que analizar si esta prueba ha contaminado todo el procedimiento. Esta nulidad viene si se ha producido alguna ilegalidad y esta ilegalidad se ha podido producir, si ha habido escuchas que han vulnerado la intimidad, fruto de escuchas sin estar motivadas por resoluciones judiciales o en su caso se ha dañado el reparto correspondiente en la Audiencia Nacional. Pero eso es un procedimiento muy lento, en la justicia de nuestro país las causas van muy despacio y no parece que pueda parecer que la causa Gürtel vaya a quedar nula con estos anuncios de acciones penales que están refiriendo las defensas de los acusados. Abogado, muy buenas noches y gracias por sus explicaciones. Hasta siempre. Buenas noches. Gonzalo Espina. Bueno, Ángel Espósito, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace su programa, su linterna, la ha apagado hace 10 minutos. Hace nada, 10 minutos. Hoy ha tenido linterna alternativa por aquellos del fútbol. Del fútbol o lo que sea, lo del Madrid. Bueno, lo del Madrid ya no es fútbol ni nada. Yo decía, el ultimátum de Torra probablemente se quede corto al que le va a plantear probablemente la presidencia, no digo Florentino, pero la presidencia de Madrid a la plantilla o al entrenador. Mal de muchos. Es un escándalo en la condomina lo que está pasando. Mal de muchos ya se sabe, con suelo de tontos, pero a ver qué hace mañana el Barça. Sí. Porque a lo mejor le pasa lo mismo al otro, ¿eh? Estamos para tirar cohetes. Parece que es más importante el equipo al que se va a medir el Barça que el que se ha medido. Por eso te digo. Bueno, ya veremos. Un desastre. Una banda, una banda. Un desastre. Bueno, vamos a ver, ¿qué claves has contado hoy? Imagino que no podré aportar demasiada cosa nueva a lo que ya habéis comentado con el tema de Torra y demás, pero... Sí, sí, pero está bien que... Tres enfoques, por lo menos, que me han llamado la atención. Me parece que nos estamos pasando cuando hablamos de Torra como si fuera Churchill. O sea, es que es Torra, ¿eh? Eso te lo he escuchado en la linterna esta tarde. Que me parece... Hablamos de Torra... Torra. Claro, ha planteado un nórdago. Torra. Un nórdago. A España. Torra. ¿Gobierno quién gobierna en España? Torra. Se ha venido arriba, Ángel. Se ha venido arriba, Ángel. Es verdad, pero... Torra, Puldemont, Churchill, Adenauer, Paul y Mitterrand. O sea, esa pareja, ¿no? Pili, Mili. Bueno, claro. No sé, yo... Me parece que nos estamos pasando dando importancia a este señor que ayer me pareció tan patético lo que vimos con los CDRs y demás. La segunda... Claro, la dependencia, ¿no? Seguramente... A lo mejor es el pecado original de la situación en la que estamos, pero... Que alguien te ponga ahí, lo comentamos ayer con Pedro Sánchez, el discurso sobre las víctimas del terrorismo, impecable. Pero, caramba, es que hace 100 días te votó Batasuna, ¿no? Claro. Te votaron los mismos que ahora homenajean a los que han matado a tantos, socialistas, populares, guardias civiles, civiles... Claro, los mismos que te han votado te han puesto ahí y ahora vas... En fin, a mí hay algo ahí que por lo menos me cruje, ¿no? Chirrido, ¿no? Pero es que hoy pasa algo parecido, ¿no? O sea, dice, y ya termino, dice Isabel Cela, la portavoz, pido responsabilidad, apoyo, lealtad, visión de Estado, a Pepe y Ciudadanos ante un momento muy grave tal, ¿ahora? O sea, claro, si es que me estás pidiendo lealtad, de acuerdo, pero es que hace 100 días la lealtad se tradujo en que estos mismos que hoy te están poniendo en esta situación tan complicada te apoyaron en la moción de censura. O sea, oye, yo me imagino, no digo Rajoy, que ayer estaba haciendo la mudanza de Santa Pola a Madrid, supongo, pero el resto de diputados del PP eran diciendo, lealtad, al sur de Miras hace tres meses también, ¿no? La lealtad de Pepe y Ciudadanos, pero para que aplique el gobierno de Sánchez en el 155, para eso tienen toda la lealtad del mundo. Sí, hombre, o sea, me parece cuanto menos chocante, ¿no? Y luego otro tema que no sé si lo habéis tocado, imagino que tal y como en la actualidad no, pero me ha parecido muy interesante, he entrevistado en la linterna al Teniente Coronel Vázquez, es el jefe de la unidad contra el terrorismo internacional de la Guardia Civil. Ha habido una operación hoy espectacular, 17 detenidos en 17 cárceles de toda España. ¿Cuántos detenidos en 17 cárceles, perdón? 25 en 17, o sea, había alguna cárcel que han detenido a dos o tres. O sea, estaban cumpliendo condena, pero a su vez los han detenido. Claro, porque estaban, mediante una red de cartas y comunicaciones, y estaban montando una red de captación yihadista. ¿Cómo ha contado el Teniente Coronel? ¿Cómo había montado la red? Hace año y medio detectaron unas pintadas, a través de las pintadas, en el váter, en la prisión, en la celda, se empezaban a comunicar con traslados entre prisiones, con servicios de inteligencia dentro de las prisiones, con escuchas, con cartas, con un montón de guardias civiles, año y medio, y ha caído la red. Es espectacular. Bueno, hay vida más allá de Cataluña. Y ahora estas personas, estos reos, pues están condenados, están condenados, y se les abre una nueva causa, un nuevo juicio. ¿Y siguen las mismas cartas o los van a trasladar? Es que en el tema antiterrorista, como ya se demostró con el asunto de ETA, el asunto de la separación y o dispersión es fundamental. Y en el tema de los islamistas me temo que muchísimo más por razones obvias. Estamos hablando, mira, es una noticia que, por ejemplo, lleva ABC en su edición de mañana, en su segunda página de portadas, dos yihadistas del 11M, o sea, dos de los... Es que uno era el famoso Zugán. Claro, claro, Zugán, a eso me refiero. Acusados de estar a los mandos del frente de cárceles del Estado Islámico. Algunos... O sea, Zugán, autor material del atentado del 11M. Zugán es uno de ellos. Y Hassan el-Haski, también implicado en la matanza. Otros muchos, otros que acababan de entrar incluso en la propia religión islámica. O sea, los estaban captando ya directo. Ahora vi si son presos fieles de especial seguimiento. Ahora claro, el objetivo, el objetivo imagino que es, una vez que los captas, esta gente, a su vez, puede, desde la cárcel, podría hacer indicaciones... ¿Sabes cuál es el problema? ...estrategias... El problema es mucho peor. ...para provocar, causar atentados, o sea, perpetrar atentados. El problema es mucho peor. El problema es que esta gente, dentro de los tropecientos que hay, muchos de ellos tienen penas muy cortas. Claro. Porque los delitos eran o pertenencia, o propaganda, o han distribuido imágenes... Y cuando salen, la lían. La pueden liar muy gorda en cualquier sitio. Es muy importante la operación. Lo que hizo Esati en el cerebro del atentado en Barcelona. Se radicalizó en prisión. Claro. Pero a lo mejor por una chorrada y era un trapicheador de hasil. Y nadie le vigiló. Totalmente. Ha sido un éxito político. Espectacular, eh. Espectacular la operación. O sea, si no hubieran detenido esto, vamos, podría haber llegado... Una masacre. ¿Cómo lo contó el Teniente Coronel? Y claro, los servicios de información dentro de las prisiones. Los funcionarios, el CNI, la Guardia Civil, fuera, dentro de una película. Es un trabajo extraordinario. Esa es la gran labor que hace la Guardia Civil y la Policía Nacional en España de prevención de atentados. Ahí es donde se empieza. Si tú haces esta labor de información y de prevención, al final evitas luego acciones terroristas. Pues fíjate, hay otra noticia que ha quedado también muy por debajo, que no se está dando mucha importancia. Y ha sido la detención del presidente de la Diputación de Lérida por corrupción, que es del partido de Convergencia... Bueno, estamos diciendo que es de Convergencia Democrática, pero en el fondo es el PDCAT, el famoso 3%. Pues esa noticia, dado el nivel que hay ahora mismo en España de tensión y tal, ha quedado totalmente solapada y es muy importante. Es decir, es que el presidente de la Diputación de Lérida, detenido por corrupción. Estamos siempre en lo mismo, siempre es el mismo círculo, siempre es el 3%, siempre la financiación, siempre es... El 3% que era mentira. Bueno, que era el círculo, el 6 o el 7. El 3 y el 5, y mucho. Y dentro de este círculo del que habla Vicente, hemos conocido que uno de los hijos de Puyol ha enviado una carta a Villarejo para que le ayude a destapar toda la trama. Maravilloso, yo soy muy fan de los Puyolones. Eso ya es el simple mortal. Yo soy muy fan de los Puyolones, me parece fantástico. Villarejo no le contestó, ¿no? Bueno, a lo mejor por vía oficial no, pero vete tú a saber si por mediante alguna grabación... Ángel Espósito, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. A las 7 en punto, la linterna en la cadena COPE con Ángel Espósito hasta las 11 y media. Y luego nos visita aquí en el plató del Cascabel. Vamos a hacer una pausa, queremos saber qué tiempo nos hará en las próximas horas. Sara Valle está presta y dispuesta para contarnos. Y luego después vamos con las portadas de los periódicos y analizamos esas portadas y comentamos sus titulares. Hasta ahora mismo. Hablemos del tiempo. Iberdrola patrocina este espacio. Es hora y momento de conocer cómo va ese barómetro. Lucía Crespo, recuérdanos la pregunta que hemos planteado y qué están votando los espectadores del Cascabel y qué te están enviando también a través de las redes sociales. Qué comentarios y opiniones hacen. ¿Qué tal Antonio de nuevo? Pues lo cierto es que las redes sociales están candentes con todo el tema de Cataluña. También el teléfono que no deja de sonar, eso nos gusta. Vamos a recordar la pregunta. ¿Tras los últimos sucesos habría que aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña? Respecto a este tema, la aplicación del artículo 155 nos comenta Susana en redes. Pues claro, Sánchez se da golpes contra un muro para evidenciar que es diferente a Rajoy. La realidad es que Rajoy lo quiso hacer y terminó aplicando el 155. Sánchez tendrá que hacerlo igualmente y lo sabe, la cuestión está en que se termina el sillón que es lo único que le importa. Se refiere también a Pedro Sánchez, Pepi, en este caso un tuit que tienes hasta su punto de humor diría yo. Se refiere al presidente como el presidente tuitero. Sánchez no da rueda de prensa y responde a Torra en redes sociales. Gracias, Lucía. Y mira que se criticaba a Rajoy con lo del plasma. Y ahora resulta que este ya ni plasma, este ya es Twitter. Es un sánchez nada más que opina de vez en cuando en Twitter. Bueno, pero fíjate, aparte, el tema de las redes sociales, Antonio, tiene el trampantojo del contacto directo con los ciudadanos, de la transparencia, cuando es todo lo contrario. Es decir, cada vez que se utilizan más redes sociales es menos... Pero si es el community manager el que responde, si ni siquiera es él. De ninguno, claro, eso ninguno. Al final, él no te responde, te responde una persona que paga para que te responda. Obvio, todos que lo hacen lo mismo. Comentabas tú, Vicente, efectivamente, una noticia, algunos diarios en sus portadas de mañana, todavía quedan varios segundos para que sean las 12, comentan esa detención. El presidente de la Diputación de Lérida ha sido detenido. Este señor pertenece a Juntos por Cataluña, de soltera, este partido se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña. Y entre medio PDCAT. Era así, ¿no? Sí. Y entre medio PDCAT, efectivamente. O sea, Juntos por Cataluña, PDCAT, o bueno, el caso es que son... Se ha liado, Antonio, se ha liado. Partido separatista de Cataluña, partido que apoya al señor Puigdemont y al señor Torra. Ya está, para que ustedes se entiendan. El partido de los Puyol, Antonio. Los Puyol, efectivamente. Bueno, pero es el partido de Puigdemont y es el partido del señor Torra y que está loco por la independencia. Este señor, que es el presidente de la Diputación, ha sido pillado con las manos en la masa, presuntamente. Y hoy ha sido detenido por cobrar comisiones a empresas a las que favorecía con contratos. Irene Sanz, cuéntanos detalles sobre esta información, para que no quede ninguna duda al respecto. Sí, no sé si os acordaréis. Han pasado ya 13 años desde la primera vez que escuchamos esta famosa cifra. El 3% fue el 24 de febrero de 2005. El primero en denunciarlo fue el entonces presidente de la Generalitat. Atentos a las palabras que dirigió a Artur Mas. Están en un problema. Y aquel problema se dio 3%. Señores diputadas, señores diputados. El problema se llamaba 3%. Con esa frase, Maragal acusó a los gobiernos de Convergencia y Unión de cobrar comisiones a las empresas adjudicatarias de obra pública de Cataluña. ¿De cuánto solían ser las comisiones? Lo han acertado. En torno al 3%. El caso fue primero archivado y más tarde reabierto. Veamos las consecuencias jurídicas. 15 sedes embargadas de Convergencia Democrática de Cataluña, según la Audiencia de Barcelona, el partido cobró comisiones ilegales de la constructora ferrovial por más de 6 millones de euros. A cambio, les adjudicaban obra pública. Para canalizar esos fondos usaban el Palau de la Música. Convergencia y su continuadora, PDCAT, se habrían beneficiado de donaciones irregulares que ascenderían a más de un millón de euros, según la investigación. Las penas para los responsables, 4 años de cárcel para el ex tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, y también prisión para Jordi Montul y Félix Millet, ambos altos cargos del Palau de la Música, que por cierto, hoy ya ninguno está en prisión. ¿Por qué les hablamos hoy del 3% entonces? Los Mossos han detenido esta mañana a 26 personas en la Diputación de Lérida, entre ellos el presidente, aquí lo tienen, Joan Reñé. La investigación está relacionada con la presunta financiación irregular de Convergencia, y Reñé y su número 2 podrían haber recibido comisiones en metálico de empresas adjudicatarias. A última hora de la tarde, Antonio, este hombre, el presidente de la Diputación de Lérida, ha quedado en libertad con cargos. Bueno, ha tenido entonces más suerte que otros políticos que también fueron detenidos, acusados de cobrar comisiones, y se tiraron unos cuantos meses, y algunos ya incluso más de un año en prisión preventiva. La cantinella después de los independentistas es que España no roba. Que esto es culpa de España o que esté presente la Diputación realmente era de otro partido político. Es vergonzoso que haya todavía votantes en Cataluña que apuesten por estos partidos nacionalistas que han hecho tanto daño a la convivencia y han provocado un roto en las arcas. Una de las causas de que se fuera todo esto de las manos fue precisamente la corrupción para intentar taparlo. Fue la crisis, por un lado, para decir que los ajustes vienen del Estado español, y por otro lado, sin duda, pues todo el tema de la corrupción. Oye, hay una noticia que no quiero que dejemos de comentar también, porque antes dábamos cuenta de cómo hay varios abogados de los condenados por el caso Gürtel que están planteando querellas contra Garzón. A partir de esas conversaciones grabadas en las que el señor Villarejo, este excomisario que está, como saben ustedes, en prisión, pues dice, afirma, que días antes o antes en cualquier caso de que el caso Gürtel se abriera legalmente y empezara el proceso desde el punto de vista legal en el juzgado de Garzón, este ya tenía conocimiento de todo y lo habían preparado todo. Dice, hemos preparado, nos hemos reunido con varios comisarios y tal, estaba Garzón, lógicamente, y hemos preparado este caso Gürtel. Eso es lo que ha llevado algunos abogados de estos condenados a plantear la posibilidad de que el juicio pudiera estar en el proceso viciado y pedir la anulación del mismo. Ya de momento vemos en el mundo de hoy miércoles como un alcalde que está condenado por este caso Gürtel pide ya su excarcelación, pide salir en la cárcel en virtud de esas escuchas de Villarejo, de esas grabaciones. Claro, es que Garzón hay que recordar que ya fue condenado por el Supremo 11 años de inhabilitación, precisamente, según la sentencia del Supremo, por prácticas de regímenes que ya hemos superado, por lo tanto, por intervenir comunicaciones entre abogados y presos. Por lo tanto, no me extrañaría que haya incurrido más irregularidades habiendo cuenta de que Garzón, el día que organiza la macro redada que hubo un montón de detenciones por el caso Gürtel, estaba en una cacería, en una montería, con el que era ministro socialista Bermejo. Y con la hoy ministra de Justicia. Claro, y con la hoy ministra, y ahí quería ir. A mí me interesa mucho saber el chiringuito que ha montado el juez Garzón, o el ex juez Garzón, ahora, eh, inhabilitado, por el cual ha utilizado sus contactos judiciales y políticos para beneficiar a, o supuestamente beneficiar a, a clientes con la connivencia, o supuesta connivencia, a la actual ministra Lola Delgado. O sea, ese triángulo sospechoso entre Villarejo, Lola Delgado y el juez Garzón, que ha sacado estas grabaciones de Villarejo, a mí me preocupa mucho, y sobre todo, cuánto dinero hay en juego, cuánto dinero se ha movido. Porque hemos hablado, el juez de Egea ahora está investigando si efectivamente Garzón cobró algo del comisario Villarejo para beneficiar al cliente suyo, el empresario Naviero Pérez Maura, para frustrar esa extradición hacia Guatemala. Hay una información precisamente hoy en el mundo, en Crónica, que habla de ese soborno de 30 millones de euros en Guatemala que salpica, leo el titular, a través de Villarejo a la ministra Lola Delgado, y cuenta cómo el pago de 30 millones de dólares del rico cántabro Pérez Maura al presidente de Guatemala termina en escándalo en España, y el papel jugado por el comisario Villarejo en sus citas con miembros de la justicia para evitar la extradición de este acaudelado empresario que estaba reclamado por la justicia de Guatemala. El caso salpica lleno a la ministra Lola Delgado y a su amigo y ex-juez Baltasar Garzón. Los fiscales de Guatemala nos cuentan cómo empezó todo. Y ese es el reportaje que publica precisamente El Mundo, muy interesante por respecto de este asunto, que vamos a ver cómo puede acabar efectivamente afectando de lleno a la justicia de justicia. En el cuaderno de Villarejo había notas de sus supuestas reuniones con Garzón y con Delgado para hablar de este asunto, para beneficiar a una persona que tenía que ser extraditada y que finalmente se frustró esa extradición. Por lo tanto, está bajo sospecha la intervención de Delgado a la hora de convencer a otros fiscales para que apoyasen a Pérez Maura. La verdad es que la figura de Dolores Delgado, es verdad que va toda la actualidad a una velocidad que parece que ya se nos ha olvidado. Pero las cosas que estamos descubriendo de esta señora, que sea la responsable de justicia de España, es impresionante. O sea, a mí que te estén denunciando esto de la red de prostitución. Te está reconociendo Villarejo que está utilizando, que ha creado incluso una red de prostitución para sacarle ahí a los altos empresarios y tal. Y tú te callas, tú eres fiscal y te callas y no dices nada. Y ha visto jueces y fiscales conveneros en Cartagena. Lo mismo, ha visto a jueces y fiscales y no lo denuncias. A mí me parece gravísimo. Y era una conversación del año 2009 y hoy contaba Fernando Lázaro que supuestamente hay una grabación de una reunión entre los tres personajes, Villarejo, Garzón y Delgado, del año pasado. ¿Del año pasado también? Eso ya ha contado Fernando Lázaro. O sea, que hay una conversación más grabada y sobre qué va la cosa. Pero si hay 30 tenas de grabación, Antonio, 30 tenas. Ya, pero estábamos hablando de grabaciones del 2009. Claro, lo grave de esto es que sí, el año pasado también fueron grabados. Hay 30 tenas de grabaciones. Y resulta que esta señora llegó a decir que es que no conocía para nada al principio, como que es que mintió de forma bastante... Bueno, pero si ya está demostrado. Si ya está demostrado. No, yo no conozco nada. No he tenido ninguna relación ni profesional ni... Era su obligación... ...adfectiva con este señor, ¿no? Como fiscal especialista en delitos en terrorismo internacional era su obligación conocer a Villarejo que estaba infiltrado en algunas redes de terrorismo internacional. Por lo tanto, no tiene ningún sentido negar que tuvo relación profesional con Villarejo cuando en sus reuniones... Sí, pero luego dice que coincidió en algunos eventos. Dice, no, yo coincidí en algún evento. Coincidí casualmente con él, ¿no? No, no. Eran citas con más gente que estaban ahí. ¿Sabes cómo se refería a ella, Villarejo? Como una tronca más. O sea, Villarejo llamaba troncos a todos los amigos barra colaboradores que él tenía. O sea, donde había periodistas, donde había jueces, donde había fiscales y se reunían... Eso es de tronca, ¿cómo? Lo decía a mí... Villarejo utiliza siempre la palabra tronco o tronca para referirse a algún amigo o alguna amiga, algún colaborador suyo que tenía muchos periodistas, muchos jueces y fiscales con los que se reunían en un bar ahí cerca de la Plaza de Toros de Vista Alegre de Madrid y también en el restaurante Riancho donde se sucedieron esas grabaciones que hoy hemos conocido, que esta semana hemos conocido. Esa es la realidad. Vamos a ver cómo acaba esta historia, porque claro, si dices que Fernando Lázaro cuenta que hay otra grabación más del año pasado, pues esa, desde luego, tiene más actualidad que la del 2009. Sí, veremos a ver si sale. Puede ser más preocupante para el futuro de la ministra de Justicia. Simplemente el contenido revela cosas nada ejemplares. Dice El Mundo en su portada de hoy que el chantaje de Torra asfixia a Pedro Sánchez y acerca las elecciones. O sea, que todo esto, claro, el hecho de que le haya dicho que en un mes tiene que responder a ese referéndum o ya le retira el apoyo podría efectivamente dar lugar a unas elecciones. El presidente de la Generalitat exige al Gobierno que permita un referéndum de autodeterminación o le impedirá aprobar los presupuestos. El Ejecutivo rechaza el órdago y dice que ni independencia ni 155 perpetuos. Lo que es evidente, si éste cumple su palabra, que no lo sabemos porque estos de palabra no han sobrado, es evidente que no va a haber presupuestos que era el objetivo de Sánchez. Pues no saca delante ningún presupuesto. Eso está claro, pero también es verdad. Algo que les prometa cosas imposibles. Y eso, vamos, yo espero que nunca se dé. También es verdad que al independentismo tampoco le interesa. Le interesa más Sánchez al que le puede sacar algo, que sea poco, pues, comentabais antes, 700 millones cejos aquí para... 1.500 la semana pasada. Pero se va a conformar este con eso, si esto le da igual, si es lo que decía antes. Vicente, se están yendo las empresas a mansalva de Cataluña y eso todavía... Le da igual. Le da igual. Mejoró un poco, de alguna forma notable, con el 155. Dice, gracias al 155, el tiempo que estuvo en vigor, pues eso mejoró, las cosas se normalizaron de alguna forma o un poquito y tal, y de pronto otra vez se fue al garete. En el momento que levanta el 155 se produce el cambio de gobierno, esto se ha ido otra vez. Los datos son gravísimos. Y los datos son gravísimos. Está cayendo el consumo, está cayendo el problema... Hace falta 155 ya, Antonio. Claro, entonces es una situación que... Que desempeña el gobierno socialista en anclarse en el no. Bueno, también habla el mundo del gobierno que se desmarca del acuerdo para vincular las pensiones solo al IPC. ¿En qué sentido? No, pues... No, que tiene que ligarse a más cosas. Es que tú no puedes vincular solo al IPC las pensiones y además para todos los años y para toda la vida. Aparte que es totalmente injusto. No puede ser que si la economía cae, las pensiones sigan subiendo igual que el IPC. Que los salarios bajan, las pensiones igual que el IPC. Aparte de que no es sostenible. Si es que tenemos un agujero en el sistema de pensiones de 20.000 millones de euros y eso que estos últimos años, pues las pensiones han subido el 0,25. Tú imagínate a partir de ahora, no, no, ahora ya vamos a subir el 2, el 3... O sea, es insostenible, de verdad. Pero también es cierto que el IPC no es una fórmula que vaya subiendo en función de un cálculo místico. Es decir, si la crisis económica bajan los precios y por lo tanto baja el IPC, entonces yo entiendo que las pensiones no se subirían. Verónica, no, pero claro, si baja el IPC, pero tú puedes, puede haber una crisis económica y el petróleo puede estar disparado. Por lo cual te dispara el IPC. O sea, es que ni siquiera le estás ligando a la inflación subyacente, por ejemplo, que quita el petróleo. O sea, la cotización internacional del petróleo se dispara, te dispara el IPC y aunque el resto de las cosas bajan... Sí, porque nuestra dependencia del petróleo es tan grande que todo te sube en cascada. Pero es que el petróleo también hay que pagar. ¿Quién lo paga? Pero por eso, pero vamos que... Con los bolsillos de los ciudadanos. Claro, pero... Y también de los señores... Pero la desviación del IPC se produce inevitablemente cada vez que se produce... O sea, Verónica, es que es imposible. Si los demás nos tenemos que ajustar, pues el sistema de pensiones también. O tienen que buscar fórmulas para poder inyectarle a esto ingresos y que las pensiones pueden subir... Si el problema es que hay pensionistas que en este país, sobre todo los que viven en las grandes ciudades, porque creo que es justo diferenciar los que viven en las zonas más pequeñas, que tienen un nivel de vida mucho más bajo, a las personas que viven en las grandes ciudades donde todo es mucho más caro y el nivel de vida es mayor. Es que hay muchos pensionistas que es que no se pueden ajustar más el cinturón, porque se habla de pobreza energética, de pobreza en los medicamentos. Son las personas que han ayudado a este país a salir de la crisis. Pues yo creo que ahora es el momento de recompensarlo. Pero tú tienes muchos tipos de pensionistas. Tienes desde los de los 600 euros hasta los de los 2.300. Y hay 9 millones de pensionistas en España. Y dentro de 10 años habrá 15 y va a ser un tercio de la población. Y de verdad es que es insostenible. Y nos convencemos todos de que aquí o ahorramos mormiguitas e intentamos... Uy, pero es que esto de ahorrar es un lujo que este país durante la época de la crisis no se lo ha podido permitir. No, pero a lo mejor ahora sí. No se refiere a los ciudadanos tanto como al gobierno de turno. No, y todos y los sindicatos en las empresas. No gastar lo que no tenemos. Es lo que estamos haciendo. Y la empresa pública y los sueldos de cara de financiación. Y los sueldos de cara de financiación. Y los sueldos de cara de financiación. Los sindicatos... Cuando pusieron 1.000 pesetas hace 20 años son 6 euros. Hoy que con 1.000 pesetas hacían la compra hace 20 años... No, no, no. No, no, no. Por favor. O sea, puedes tener dos años, Val, pero en las empresas los sindicatos... Es un sistema... Pero vamos a ver. Que pierde mucho poder adquisitivo. Por favor. Que la mayoría de los países más serios en esto, que tienen las mejores pensiones precisamente... Tienen planes de pensiones privados. Y lo que tienen que hacer los sindicatos es negociar en las empresas que no solo se queden los planes de pensiones para los ricos que pueden ahorrar. Tú negocia que en las empresas todo el mundo pueda tener su plan de pensiones. Tienen en sus fondos de inversión los pensiones de sus jubilados. Pero es que este país tiene un sistema público de pensión. Claro, pero un sistema público que es imposible que garantice el nivel de pensiones con la generosidad que tiene ahora. Porque dices, es verdad que las pensiones son bajas. En función, si es un derecho, se tendrá que pagar con dinero público. Y si no es un derecho, no se podrá pagar con dinero público. Claro, pero es un derecho hasta donde llega. Para mí las pensiones son un derecho, para ti no. No, no, yo no te digo que es un derecho. No, no, claro que es un derecho, pero ¿qué nivel de pensiones...? Estamos de acuerdo si las pensiones son un derecho. Pero ¿qué nivel de pensiones es un derecho? Tenemos que cobrar pensiones en función de lo que podemos pagar. Yo creo que toda la vida vamos a estar cobrando pensiones, pero que el nivel actual... Yo no lo tengo tan claro. El nivel actual, que tienes el ochenta y tantos por ciento del salario, luego lo recibes cuando eres pensionista, ese es imposible de mantener. Además que no se mantiene prácticamente en ningún país del mundo. Pero ¿quién no va a querer cobrar el 100% de la pensión? Y una pensión de 4.000, 5.000, de 10.000 euros, todo el mundo. Es imposible. Y ojalá que el gobierno pudiera ser tan generoso que pagara pensiones por encima de... No, pero los que tenemos que ser generosos poniendo impuestos encima de la mesa. Verónica, que es el gobierno el que administra y es el que tiene las cuentas. Pero no puedes freír impuestos a los cuatro que están trabajando. O sea, si dentro de nada vas a tener... Yo si fuera ministro de Economía estaría muy feliz de poder pagar pensiones. Mediante a confiar impuestos, hay gente que le llama a ser solidario, claro. Pero yo prefiero que protejan las pensiones de nuestros mayores a dar papeles a todo el mundo, como el gobierno de Sánchez ha hecho creer durante varios meses. Lo que hay que hacer es sostenible. Si no vienen los migrantes a trabajar y a ampliar un poco la pirámide de población... Este es un debate que no lo vamos a resolver si no está noche, ni mucho menos. Voy con la portada de ABC, que habla de Sánchez que intenta ganar tiempo ante el chantaje de Torra. Ha recuperado a veces una foto de Torra y de Sánchez en los jardines de la Moncloa, cuando este se presentó con ese lazo amarillo en la solapa. Y bueno, pues ya digamos que posicionándose abiertamente sobre lo que quiere y lo que no va a renunciar. Le retirará su apoyo si no hay referéndum de la autoderminación. Recoge ABC antes de un mes y pide que hasta entonces la calle se movilice. O sea, que este sigue animando a la gente a que haya bronca. La Moncloa descarta aplicar el 155 pese al ultimátum de la Generalitat y ofrece más autogobierno, pero no independencia. Y hablar también de los Mossos y la Universidad están hartos de que los utilicen. Los mandos de la Policía Autonómica Catalana acusan al gobierno de jalear a los CDR por miedo a los radicales y profesores universitarios catalanes piden despolitizar las aulas. Desde luego en el caso de los Mossos damos fe de ello porque esta noche así nos lo ha contado uno de los portavoces de los sindicatos. De todas formas, más autogobierno ya que puedes ceder. Como no cedas el Ministerio de los Exteriores o hacer moneda, bueno, tampoco, que eso ya está en manos de Europa. Es que no hay más autogobierno. Ayer lo comentaba Casado en el foro ABC. Una de las preguntas era, bueno, ¿y qué propone usted, aparte del 155, para los catalanes que queremos seguir en España pero más autogobierno? Y él contestaba, ¿y qué más le vamos a dar? Y de verdad que... Y ya no hay más, está absolutamente todo cedido. Yo creo que los puertos que estaban ahí negociando, no queda nada por... O sea, los gobiernos autonómicos ahora mismo en España, pues yo creo que deben de gestionar el 80% del presupuesto. Porque lo que es sanidad, lo que es educación, lo que es justicia, lo que es seguridad, carreteras, cultura, agricultura, es que no queda nada para ceder. Y es que los independentistas no quieren más autogobierno, quieren un Estado, aunque no sepan gestionar la autonomía que tienen. Entonces, ¿para qué no se dan más? ¿Hasta qué punto va a llegar Sánchez? O sea, ¿hasta qué cesiones va a llegar Sánchez? Con tal de no salirse de la Moncloa, que no hay quien lo saque de la Moncloa ni con agua hirviendo. ¿Qué cesiones les ha dado? ¿Qué cesiones les ha dado? ¿Hasta el momento? ¿Cesiones? 1.500 millones de euros la empresa de semana, ¿no te parecen pronto? ¿Pero 1.500 millones de dónde? ¿De los presupuestos que aprobó Rajoy? 1.500 millones de euros que utilizan luego para abrir embajada, Verónica. 700 millones de euros los mozos de escuadra sin rechistar. ¿De quiénes eran esos presupuestos? Los presos independentistas que han roto todos los márgenes de la ley se van a las cárceles de Cataluña y con privilegios, y están allí como si estuviesen en Otelucho. Y es así, y habla con los funcionarios de prisiones. Que tú me digas, Verónica, que no ha habido cesiones al independentismo, madre mía. Pedro Sánchez se ha bajado los pantalones. Hay un titular que destacáis en ABC, Yolanda, y te pido tu opinión porque tiene que ver con la economía y me parece interesante que nos aclares a ver de qué va esto porque a priori parece hasta preocupante. Dice que los bancos españoles con más deuda italiana venden sus títulos en masa. El sector reduce su exposición al país un 30% en seis meses, a 27.625 millones. ¿Qué significa esto? La deuda italiana está ahora mismo inquietándonos. Está subiendo, está la prima de riesgo, subiendo ya más de 300 puntos básicos. Y efectivamente desde el Banco Central Europeo, desde la Comisión Europea, se está alertando. Y el gobierno italiano. O sea, que se pueden quedar los bancos españoles o todos los bancos que estén... No, no, lo que están haciendo es efectivamente, o sea, lo que estás haciendo es vendiendo. Como en su día con Grecia, pues lo que haces es que si tienes deuda italiana, pues te la quitas de en medio por si acaso. Es verdad que también contamos ahí que hay otros bancos como Liberbank y Bankia que están cogiendo, porque claro, te da más rentabilidad con tres puntos más de interés por encima de la italiana ahora mismo, pero desde luego es un riesgo, es un riesgo. Es un riesgo ahora mismo, porque la banca italiana estaría ahora mismo en una situación de incertidumbre. Sí, no, pero no es solo la banca, o sea, no es por la banca, sino en general por el Estado. Es que Italia es uno de los estados más, o sea, uno de los países más endeudados de Europa. Y entonces, bueno, pues empezaron con el gobierno populista amenazando que si contra la UE, contra el euro, contra... Y ahora mismo están otra vez en tensión. Y eso 1.500 más madera. Oye, perdóname, que tengo un mensaje de 20 segundos, no se vayan, que seguimos con el repaso. Pero 20 segundos y ya estamos de vuelta. Miren y compruébenlo, llévala. Ya puedes disfrutar plenamente de tu coche eléctrico. Bienvenido a Smart Mobility de Iberdrola. Te instalamos el punto de recarga y ahorrarás hasta un 90% respecto a un coche de gasolina. Y siempre con energía limpia. Son las soluciones Smart de Iberdrola. Porque es verde, es digital, es Iberdrola. Venga, que sigo avanzando. La portada del país habla de Torra también. Torra responde a la fractura del 1 de octubre con amenazas a Pedro Sánchez. El gobierno rechaza el ultimátum del presidente catalán que anuncia que le retirará su apoyo si no hay oferta en un mes para la autodeterminación. Y también comenta que Hacienda prevé grabar más a las empresas por sus beneficios en el extranjero. Pues esto es una mala noticia, sin duda, porque muchas empresas están sobreviviendo gracias a los beneficios que tienen fuera de España. Sí, sí. Esta es una mala noticia, que no va a gustar para nada a muchas empresas del Iberdrola. Me temo. Están asustadas la mayoría, pero fíjate. ¿Puede grabar a alguien por los beneficios en el extranjero? Si tú estás tributando en el extranjero, ¿cómo te van a grabar? Estuve en Estados Unidos el fin de semana, estuve ahí con una colonia de catalanes que hay. Dicen que no vuelven a España, ni en pintura, ni a Cataluña. Porque allí en Estados Unidos están pagando de impuestos un 18-19%. Si ganan 60.000 euros, y aquí ya sabéis lo que pagarían. Sí, pero allí no tienen un sistema sanitario donde tú vas con el ojo en la mano y no te preguntan quién eres, cómo te llamas, unos profesionales maravillosos. Te vas, te operan y te vas. Pero aquí el que va a seguro privado paga los mismos impuestos que el que va a seguro público. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo tengo amigos viviendo en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que aquí cualquiera con un poder medio adquisitivo se puede pagar un seguro privado porque no son caros y ahí son estratosféricos. Y más cuando tienes una enfermedad o cuando te vas a quedar embarazada o cuando eres mayor. Vivimos en un estado confiscatorio y considerar ricos a personas que ganan 60.000 euros no me parece normal aquí. Pero yo no he entrado en eso. Y quiere el gobierno de Sánchez subir los impuestos al 51%. Estamos locos. Más impuestos de sociedades, estamos locos. Portugal está encantada. Hay mucha preocupación. Pero sobre todo, fíjate, ya no solo por las amenazas estas, o sea, no solo porque me van a subir a no sé qué tipo, sino por la incertidumbre que se genera. Por estos globos sonda. Dices que es lo peor que puedes hacer en una economía. Decir que haces una cosa, al día siguiente no, en vez de a los 140.000 euros va a ser a 160.000. Y al día siguiente el tipo efectivo va a ser al 15% y no, va a ser al 18. O sea, esos globos sonda, lo del 10 se le ha hecho un daño grandísimo, que lo hemos comentado aquí. Y hay mucha preocupación. Bueno, voy con la razón que dice que Torra pone fecha a la legislatura y Sánchez se aferra al diálogo, división en el soberanismo ante el órdago, Esquerra Republicana desconocía el anuncio, Moncloa ve una amenaza retórica y descarta el 155 para así aprobar los presupuestos generales del Estado. O sea, que en Moncloa, según dice la razón, no se creen que este vaya a cumplir su amenaza, que ha sido todo un farol, el de Torra, vamos a ver, de aquí a un mes. También habla del plano oculto, ruptura y elecciones en Cataluña. Y también comenta sobre el tema del paro, que la subida del desempleo en septiembre deja 333 parados más al día. El gobierno socialista deja 333 parados más al día. Sí, pero no han sido muy malos los datos, porque la ocupación se ha subido, ello peor es. El periódico de Cataluña habla de la Esquerra Republicana de Cataluña con el ultimato de una Sánchez, dando cien, lógicamente, ese ultimato, una incomodidad en las filas republicanas y parte del Partido de Cataluña, amenaza con retirar en un mes el apoyo y un compromiso para hacer un referéndum, rajó y recelaba el discurso del rey del 3O, es un tema de investigación, y qué más, y la redada en Lleida, hombre, contra la corrupción de convergencia de la práctica de Cataluña. Menos turistas, pero más gasto por visitante, también destaca el periódico. La vanguardia, Torra amenaza a Sánchez con retirarle su apoyo en un mes, el presidente reduce el intento de asalto al Parlamento a un incidente aislado, claro, es que le quita importancia a todo esto, ¿no? Y avisa de que dejará caer al PSOE en noviembre si no accede a un referéndum. Y el gobierno rechaza abrir un diálogo sobre la independencia, la portavoz del gobierno replica el 155 perpetuo y la radicalidad. También habla de la gestión de los disturbios del Parlamento, que ahonda la división entre los mozos de escuadra y sus mandos, cosa que también hemos comprobado esta noche, hablando con el portavoz de uno de los sindicatos. Efectivamente hay división entre lo que dicen los mandos y lo que tienen que hacer luego los números de los mozos de escuadra. Periódicos económicos, os leo, Expansión dice que colocará CEXA el 28,7% en la mayor OPV en tres años, CEXA sale a bolsa valorada en hasta 8.085 millones de euros. ¿Será interesante entrar en esta OPV? Puf, vete a saber, está muy movido el mercado, ahora con la crisis esta de deuda italiana, no sé yo qué tal irá la bolsa en general, pero no por CEXA, no porque CEXA sea un mal valor, sino porque el comportamiento al final del mercado no va a depender solo de cómo esté la empresa, sino de todo el panorama internacional. Cinco días dice que CEXA promete a los inversores una rentabilidad por dividendo del 6%. Eso sí es atractivo, porque aunque te caiga el valor en bolsa... Es una pena con la rentabilidad extraordinaria, claro, si es así. Si te caiga el valor en bolsa te conformas con el intento. Vamos, aquí la duda es si cumplirá o no con esa rentabilidad, porque si es así, realmente claro que es atractivo, ¿no? Y el economista también sale con este asunto, en Porta dice que CEXA saldrá a bolsa con un descuento de hasta el 34%. Bueno, pues esto es lo que hay, lo que les invitamos a que lean ustedes en estas próximas horas. Vamos a hacer la última pausa, que se diga volvemos para cerrar el barómetro hoy. Venga. Irene Sanz, ¿qué va a ser hoy noticia? Venga, cuéntanos. Pues en la agenda de este miércoles tenemos la primera cita en la Moncloa. Pedro Sánchez se reúne con Chimo Puig. Será la primera visita oficial del presidente valenciano y ya ha adelantado que exigirá al presidente del gobierno del 10 al 11% de las inversiones en los presupuestos del año que viene. Más cosas. La ministra de Trabajo informa sobre la actuación de su departamento en el Senado. Informará sobre las líneas generales del Ministerio de Trabajo justo cuando el foco de atención está sobre el futuro de las pensiones y la reforma laboral. Y terminamos en Cataluña, uno de los temas de interés. Quim Torra debatirá mañana en el Parlamento con la oposición el día después de su ultimátum a Pedro Sánchez para que proponga un referéndum en el... Por otro, Lucía Crespo, ¿cómo ha concluido la votación? Pues bien, recordamos la pregunta. Tras los últimos sucesos habría que aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña. El 83,8% de los espectadores considera que sí, frente al 16,2% que considera que no habría que aplicarlo. Muy bien, gracias, Lucía Crespo. Hasta mañana. Adiós, Verónica Fumanal y Vicente González Tolaya. Adiós y buenas noches también a Javier Negri y a Yolanda Gómez. Gracias. Y a ustedes les dejo con el segundo capítulo de El Comisario. Vaya serie más buena. Ayer tuve una acogida fantástica y yo creo que hoy están ustedes locos ya por ver el segundo capítulo de esta reposición. El Comisario en 13. Ya lo ven. Hasta mañana. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.